El primer ministro de Corea del Sur, Chung Se-kyun, anunció que habrá cero tolerancia para aquellos que violen el aislamiento como medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus y advirtió que habrá sanciones contra los infractores. Estas sanciones también son para las personas que provengan del extranjero, especialmente de Europa y Estados Unidos, pues aseguró que hay viajeros que hasta el momento siguen violando esta normatividad y generan preocupaciones por la propagación del COVID-19 en la península. En una reunión gubernamental sobre las respuestas para combatir el coronavirus con una acción legal de cuarentena obligatoria, Chung señaló que es necesario interponer denuncias contra aquellos que violen las reglas sin una justificación legítima y ordenar la deportación si se trata de extranjeros. Al momento, Corea del Sur requirió que todos los viajeros entrantes procedentes de Europa y Estados Unidos sean sometidos a procedimientos de cuarentena más estrictos y aislamiento de 14 días debido al aumento drástico de las infecciones importadas. El primer ministro también instó a los gobiernos locales a designar a funcionarios públicos que supervisen estrechamente a aquellos que deban estar en aislamiento con el sistema de seguimiento y localización.